No solo a esta caminata, quiero que sepan que les sigo todos los días, estoy viendo el trabajo que están haciendo en torno a Progreso. Y a mí me llena de orgullo ver cómo hoy el equipo en torno al proyecto que está encabezando Eric es un equipo sólido. Pero no se confíen, necesitamos que cada día seamos más y mejores, porque eso es lo que necesitamos los ciudadanos todos los días. Más y mejores servidores públicos, más y mejores ciudadanos para tener mejores ciudades. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto en la próxima caminata. Y como dice mi amigo Eric, ¡una, dos, tres! ¡Vamos a darle!